Así que el primer remedio, pueden poner la pena si tienen su paloma negra, pónganla aquí en la mesa porque les vamos a curar de ese mal de amor. Ya, ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te amas? Hay momentos en que quisiera mejor rasgarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar en tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Yo, yo agarraste por tu vuelta los parás. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandero. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Y aunque te amas y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un panón. Paloma negra, eres la reja de un panón. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Y Dios, dame fuerza y me estoy muriendo por irlo a buscar. Y Dios, dame fuerza y me estoy muriendo por tu vuelta. Y Dios, dame fuerza y me estoy muriendo por tu vuelta.